¿Qué es el Jafo Español? En el título introductorio sí que me dejáis dos minutos y trato de explicaros qué es lo que vimos en su momento, llevado en su momento ya aproximadamente ya irá para dos años, un conjunto de industrias para sumarnos a este concepto del Jafo Español. La primera cuestión que vimos es que se estaba dando una acumulación de proyectos brutales que probablemente en la historia nunca habían ocurrido. Entonces teníamos la iniciativa americana, la iniciativa Brain, que es un proyecto de 12 años, esto arranca en el 2013, de 12 años y 4.500 millones de dólares de presupuesto. Simultáneamente arrancaba el HBP, 10 años y 1.000 millones de presupuesto. Luego ya veremos que las cifras no coinciden porque la economía va como va y los vaivenes políticos son los que son. Pero bueno, de diseño eran 10 años, 1.000 millones. En el 2015-16 arranca el Brain chino. China tiene su Brain. Ese es de 15 años el proyecto y no he conseguido sacar el presupuesto, pero bueno, por lo menos son 15 años. Y luego, ni cortos ni perezosos, está el proyecto Brain, el Brain japonés, que es el Brain Minds. Y el Brain Minds, este es un proyecto de 10 millones y 300 millones de euros. Bueno, esta combinación y esta acumulación de megaproyectos probablemente nunca se había dado. Y lo que entendemos, y lo que entendemos las empresas que veis ahí en el pie de esta presentación, es que hay un antes y un después en el cerebro. Hay un antes y un después en el cerebro. Y entonces uno puede decir, bueno, ya, ¿y esto por qué? Pues yo creo que hay algunos antecedentes que sí nos dan pistas de que esto puede ser así. Un antecedente lo ha planteado justo García Llévenez cuando ha hablado del proyecto Genoma. Pero luego hay otro proyecto que yo creo que es mucho más cercano en la esencia de lo que trata a cada uno de nosotros y que nació en su momento fruto de una gran decisión política. Y es el proyecto de Nixon en 1971 cuando decide vencer al cáncer. El cáncer era una enfermedad medio escondida con unos tratamientos muy limitados y con unas capacidades de diagnóstico casi inexistentes. Y en 1971 él plantea la guerra contra el cáncer y decide eliminar el cáncer. Bueno, era un planteamiento utópico y la realidad es que no es así. Pero la realidad es que a partir de aquel momento la industria farmacéutica ha desarrollado cantidad de diagnósticos que en su momento no existían, cantidad de productos de quimio que no existían, de fármacos personalizados. La industria tecnológica, como nos exponía José María hace un momento, no sabía ni lo que era un TAC, ni lo que era una resonancia, ni lo que era un SPEC, ni lo que era un PET. No existían. Desde 1971 aquí todo eso se ha ido creando y ha habido una industria que ha ido dando ese servicio y creando esos productos. Esa es un poquito la filosofía que encierra este grupo. Y también la verdad es que las cosas han mejorado porque la hipótesis de... El ratio de supervivencia a cinco años de una persona diagnosticada con cáncer en aquellos tiempos era de aproximadamente el 25% y en este momento en España es el 60%. Con lo cual hemos avanzado, la enfermedad se ha ido combatiendo, la enfermedad se empieza a cronificar y se ha creado un ecosistema de industrias sobre productos que han evolucionado o que muchos de ellos son nuevos. Y este es el mensaje en el que cree el JAP industrial. Entonces dice, nosotros tenemos que estar ahí porque aquí va a haber oportunidades. Y lo que decidimos es unirnos para hacer este camino, para ir identificando estas oportunidades. Por tanto, lo que nos une a los que veis ahí en la lista esa es que creemos que ahora hay un antes y un después y que tenemos que estar bien posicionados. El proyecto nace con un carácter abierto. Veréis que este grupo lo compone nueve empresas, pero es abierto a los que como empresa entendáis que tenéis algo que decir aquí y os interesa el concepto. ¿Y el concepto cuál es? El concepto es estar, como europeos que somos, cercanos a una gran factoría de I+.D. Que es el HBP. No sé si está... No, está creciendo. A una gran factoría de hacer I+.D. Basada en una actividad de investigación fundamental. Pero esa factoría va a producir publicaciones científicas, pero va a producir muchos avances que en la industria pueden convertirse en soluciones reales y en una economía real. Y eso es lo que nos une. Y si cuando alguno de vosotros que estáis aquí sentís que siendo empresa os sumáis a este concepto, pues no dudéis en contactar con nosotros y ampliar este coro de empresas que entendemos que aquí hay una oportunidad. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es acercarnos a esta factoría y lo segundo que estamos haciendo, y eso ya es panota y que ahora tiene el traductor simultáneo, en la medida de lo posible que nos dejen direccionar, aunque sea parcialmente, la investigación que ya se hace. Bueno, pues este es el HAF. Ahora somos nueve empresas y que sepáis que es abierto a nuevas que se puedan sumar siempre y cuando entendáis que este concepto os encaja. Bueno, las empresas que tenemos ahora, y vamos a ir una por una, es, como decía, aquellos que promovimos el HAF y que compramos esta idea. En primer lugar vamos a tener a Atos, de la mano de Francisco Javier Nieto, que es el responsable de la línea de HPC, de High Performance Computing, dentro de Atos Research and Innovation. Obtuvo el título de Ingeniería Informática en la Universidad del País Vasco en 2003 y está haciendo su doctorando en la Universidad de Deusto. Tiene una experiencia amplísima en proyectos del programa Marcos VI, del programa Marcos VII y del actual Horizonte 2020. Y nos va a hablar de la motivación de la industria IT para participar en el HAF español. Adelante, Javier. Disculpenme, no lo había visto. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a este evento, a contar un poquito cuál es la visión que tenemos desde Atos, no solo de lo que nos puede aportar a nosotros de Human Brain Project, sino también quizá qué tipo de cosas podemos aportar nosotros al proyecto. Entonces, bueno, primero, voy a contar un poquito quiénes somos para poner un poco en contexto para que se entienda después qué es lo que hacemos aquí. Bueno, para empezar, somos una gran empresa, somos líderes en servicios digitales, porque, bueno, aquí tenemos unos datos de 2014 que, bueno, ya están obsoletos, ahora somos más grandes. En aquel momento, eran 93.000 empleados, ahora somos más de 100.000. Somos resultado, al final, de fusiones de varias empresas, de diferentes compras que han surgido con los años. Las últimas, así, más o menos fueron, por ejemplo, pues, aquí Siemens IT, compramos Bull, Seros IT también, entonces, al final, bueno, somos una empresa enorme, como veis, con presencia totalmente internacional, o sea, 72 países. Aquí, bueno, en la slide hay como varias marcas con las que operamos, pues, de Bull, Worldline, cada una de ellas, digamos, que se enfoca en algún tipo de tecnología en concreto, ¿no? En una de las presentaciones que vi, creo que era del CEO de Datos Global, se llegaba a decir que estábamos como en el quinto puesto mundial de empresas de nuestro sector. O sea, somos realmente grandes y muy importantes. Entonces, un poco también para poner en contexto sobre la división de Dimas D, del grupo español, que se llama Tos Research and Innovation, Somos un hub dentro del propio Atos, ahora se están organizando una especie de centros de excelencia para ir avanzando en ciertas tecnologías. Hemos sido, desde hace muchos años, el principal grupo de Dimas D del grupo Atos, no solo a nivel español, sino a nivel internacional. Básicamente, lo que nosotros intentamos hacer es, bueno, nosotros hacemos investigación en diferentes tecnologías, al final, con la intención de poder llevar esto, de alguna forma, a clientes finales, ¿no? Coordinamos muchos proyectos muy grandes dentro de la Comisión Europea en cuanto a proyectos Imas D y, bueno, pues lo he dicho, intentamos al final obtener ciertos resultados, aunque nos cuesta un poco porque somos muy grandes, entonces al final es muy difícil, ¿no? Dar con la persona adecuada, al cliente adecuado. Siempre es más difícil una empresa grande que una empresa pequeña, pero, bueno, tenemos, digamos, los procesos, ¿no?, de llevar esta innovación, al final, hacia clientes. Vale. Entonces, por situar un poquito, pues lo he dicho, ¿no? Tenemos muchísimos años de experiencia en Imas D, más I. Conocemos muy bien el entorno europeo, hemos trabajado muchísimos proyectos, seguimos trabajando en muchísimos proyectos, sobre todo los que son largos y, además, de innovación. Y tenemos un amplio rango de tecnologías en las que tenemos experiencia y tenemos gente capacitada para hacer esta investigación. Entonces, un poco, al final, el mensaje es que realmente estamos en esta iniciativa. Lo primero, somos una empresa muy grande, para mantenerte ahí necesitas realmente impulsar tu investigación porque es que, si no, en pocos años acabas obsoleto y es imposible llegar a clientes con soluciones que realmente le vayan a interesar. Que, por otra parte, tú, yendo con ese tipo de tecnologías nuevas, también les puedes ayudar a ellos. O sea, digamos que mueves un poco la rueda, ¿no? Y, por otra parte, gracias a que realmente tenemos un tamaño importante, nos podemos permitir el hecho de intentar hacer investigación y de abordar algunas tecnologías que, pues igual, otras empresas con menos recursos, pues no pueden, ¿no? Nosotros nos podemos arriesgar un poco más y, desde el principio, pues vimos que el Human Brain Project realmente iban a salir tecnologías o podían salir tecnologías con un potencial muy importante en varios de los sectores en los que nosotros estamos interesados, ¿no? Bueno, algunos datos más que me parecen interesantes. Normalmente hemos llegado a tener hasta más de 100 proyectos en los que estábamos participando simultáneamente y esto es un dato muy interesante. Sacó la Comisión Europea un ranking de las empresas que más habían participado en proyectos y a todos realmente es que es el número uno. Somos los número unos en Europa. Entonces, pues realmente nosotros consideramos que para nosotros es un deber estar aquí relacionados con este tipo de proyectos. Bueno, y un poquito para situarnos ya de forma más concreta en lo que es el Human Brain Project. Bueno, aquí podéis ver la diferenciación entre sectores y laboratorios que tenemos. Básicamente, los sectores son más bien verticales, pues tenemos Health, tenemos Security, tenemos Public Administration. Aquí los importantes para el Human Brain Project serían Information Technologies, que es donde está la parte de HPC. Y también la parte de Health, por supuesto. Y luego hay lo que se llama laboratorios que dan tecnologías transversales también a los sectores. Y en este caso, pues la parte de Data Intelligence y Cloud también, pues tienen que ver con este tipo de tecnologías. Bueno, nuestro interés así, para ser ya más concreto, hay dos subproyectos que nos interesan mucho, el 7 y el 8. El 7, porque es la parte de High Performance Analytics. Nosotros hay tecnologías que nos interesan mucho en el sentido de, pues, gestión de recursos, software paralelizado, para análisis, también nuevas arquitecturas HPC. Entre otras cosas, como tenemos un grupo que venía de Bull, que realmente son diseñadores y constructores de servidores. O sea, somos, me atrevo a decir, quizá el único, por lo menos el más importante desarrollador de servidores de Europa. Porque los demás son tecnología igual japonesa, estadounidense y así. Y luego, desde el punto de vista más del 8, que es plataforma de Analytics, Medical Analytics, pues, bueno, Atos tiene realmente una trayectoria relacionada con Data Management Tools, herramientas para búsqueda, semantics, datos clínicos, etcétera, etcétera, que son herramientas que nosotros, al final, podemos poner a nuestros clientes y, pues, hay resultados de este subproyecto que realmente serían interesantes. Y aquí, pues, bueno, había puesto un par de proyectos que están muy relacionados con cosas que se hacen en Human Brain Project. Desde el punto de vista de HPC, pues, MSO4SE, COEX, que son proyectos en los que, pues, tratamos temas de gestión de recursos de forma dinámica. También tratamos temas de Data Management, en diferentes, bueno, aquí en lo que sería Global System Science. Y, desde el punto de vista de Health, pues, BP Share, que tiene que ver con Virtual Physiological Human, pues, habla de cómo representar con datos un paciente virtual, cómo tratar esos datos. Y también otro que se llama Cresmo, que tiene que ver mucho con extracción automática de datos, linkado de datos, etcétera, etcétera. Un poquito... Eso sería... Muy bien, Javier. Bueno, a continuación, vamos a escuchar la presentación que hará Rafael Navajo, Rafael Navajo, que es Health Business Development Executive de GMV. Mientras, Rafa, te vas adelantando. Rafael Navajo es director de desarrollo de negocio en GMV, es ingeniero de software y ha cursado estudios de derecho en SADE. Rafael ha desarrollado su carrera profesional en empresas multinacionales como Telefónica y Más D o Lucent Technologies. Y, durante los diez últimos años, ha liderado la estrategia internacional de seguridad y soluciones y health en GMV. Rafa, adelante. Muy bien, pues nada, José, muchas gracias. En primer lugar, quejarme frente a la organización, porque esto no se hace, el tener esos predecesores, la calidad de esas presentaciones nos ha puesto muy complicado y va a ser difícil levantar el... El listón. El listón, sí, efectivamente. Bueno, agradeceros a todos por estar aquí. Gracias a la organización por invitarnos. José, me hace unos meses me planteó la posibilidad de llevar a cabo esta presentación, de explicar un poco al resto de la industria, al resto de las organizaciones, por qué GMV tiene interés en este tipo de actividades. Y la verdad es que es un tema complejo, es un tema difícil, porque ya habéis visto la dimensión de lo que estamos hablando. Ya habéis visto que HDP tiene unas dimensiones realmente grandes, fuera de lo normal, de lo que estamos acostumbrados a ver. Y en su momento intenté ver, como somos ingenieros, intenté ver de alguna forma cómo podíamos dar una analogía a algo que podemos tener ya a día de hoy. Y pensé en GPS. Dentro de lo que son las diferencias, la distancia, pensar que GPS se empieza a lanzar en los años 70, las inversiones que hacen en aquellos momentos de cientos de millones, millones de dólares es brutal, y realmente no estaba muy claro que lo que se iba a conseguir con los sistemas de geolocalización. Pensar que en los años 70 no existían los móviles, no existían los smartphones, no existían TomTom, no existían Google Maps. Y fijaros ahora dónde estamos llegando. Es una tecnología que a día de hoy es prácticamente imprescindible. Pensar en Galileo, qué tipo de servicio Galileo va a poder proporcionar de aquí a 20 años, de aquí a 15 años, pues no lo sabemos. Realmente yo creo que lo que tenemos enfrente de nosotros es un universo abierto de posibilidades y que yo creo que la industria, lo que estamos interesados en actividades de innovación, actividades de desarrollo de productos y soluciones innovadores, pues tenemos que estar al menos escuchando qué es lo que se está haciendo y qué es lo que puede pasar. Por lo tanto, yo creo que ese es de entrada del interés inicial que tenemos de una compañía muy focalizada y muy centrada en la innovación. ¿Quién es GMV? Para los que no nos conozcáis, bueno, somos una multinacional española, es un grupo de tecnología español fundado en el año 89-84. Es una spin-off de una universidad, de la Escuela de Aeronáuticos de Madrid. Es una compañía de capital privado. A día de hoy, yo creo que tendría que corregir algunos números, somos más de 1.400 empleados, tenemos la sede principal, está en Madrid, y el origen de la compañía está vinculado a la actividad del sector espacial. La compañía nace en el año 84 con la creación de la Agencia Europea del Espacio y en aquellos años, pues la actividad industrial que se llevaba a cabo a nivel nacional en este campo era muy reducida. Empezamos a ganar proyectos con la Agencia Europea del Espacio, empezamos a participar en proyectos de mayor envergadura. A día de hoy, somos el principal proveedor y suministrado de tecnología en el ámbito nacional para el proyecto Galileo, por ejemplo. Somos de las pocas compañías, por no decir la única, que trabaja simultáneamente para agencias como puede ser la NASA, la ESA o la Agencia Rusa del Espacio. Y en cuanto a referencias, pues os puedo decir que más de la mitad de los sistemas de telecomunicaciones que están dando vueltas en este momento alrededor de la Tierra, más de la mitad de todos esos sistemas, de todos estos satélites, de cualquier agencia, de cualquier lugar del mundo, se gestionan con software de nuestra compañía. Por lo tanto, yo creo que es un motivo para estar orgullosos de esto. Trabajamos en diferentes sectores, aeronáutica, espacio, defensa, seguridad, transporte inteligente, finanzas, tecnología de la información y comunicaciones y siempre con una vocación de innovación y de alta tecnología. Es un poco lo que dirige y la visión de nuestra corporación en este ámbito. Tenemos presencia, no sé si se ve bien en la otra vez, tenemos presencia comercial en todos los continentes, oficinas físicas en Colombia, Francia, Alemania, India, Malasia, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Rumanía, Reino Unido y el crecimiento de nuestra compañía a lo largo de los años, incluso en lo que ha sido estos años de crisis, pues ha sido realmente financiadamente muy consistente, de lo cual también estamos satisfechos. ¿Qué hacemos específicamente en el área de ejército? ¿A qué nos dedicamos? Pues lo que estamos haciendo principalmente es aplicar todas las tecnologías, todo el conocimiento, todos los servicios que desarrollamos en el resto de sectores, pero en el ámbito de la sanidad. A nivel de actividades transversales, aspectos relacionados con seguridad y la información, interoperabilidad, integración, infraestructuras, TIC y desarrollo. Y en el ámbito de productos y soluciones, trabajamos muy intensamente, principalmente, en tres pilares. El primer pilar sería todas las tecnologías, soluciones y productos vinculados con el ámbito de la telemedicina, donde tenemos desplegadas soluciones muy interesantes a nivel nacional, europeo, Latinoamérica, en Estados Unidos, en África, tanto en modalidad de telemedicina y teleconsulta, en modalidad profesional-profesional como en paciente profesional, en tiempo real. Soluciones de atención para paciente crónico pluripatológico, una tendencia que en este momento está muy de moda en todo lo que son los países desarrollados por el problema que todos conocen son las cronicidades. Y trabajamos también en los campos de manipulación y gestión de imagen médica. Hemos desarrollado hace unos años el primer planificador de radioterapia oncológica intraoperatoria, Radians, por lo tanto, en todos los temas vinculados con gestión y tratamiento de imagen tenemos mucho interés, utilizamos herramientas propias, diseños propios, algoritmos propios. Y por último, una de las áreas que está siendo clave en el desarrollo de la actividad de sanidad en los acompañantes de la corporación es todos los aspectos relacionados con Big Data y Smart Data. A día de hoy participamos en varios proyectos nacionales, el más emblemático quizás es el proyecto de explotación de datos clínicos y epidemiológicos de la comunidad gallega del Sergas. Hemos participado en el desarrollo de la red epidemiológica de Valencia, Redmiva, tenemos también proyectos a nivel internacional sobre el estudio y personalización de tratamiento para hematológica del Malignancies, un proyecto IMI que fue aprobado hace unos meses, es un consorcio de 150 entidades a nivel europeo, un proyecto muy, muy grande y también proyectos relacionados con análisis de datos en el sistema de atención precoz de pacientes con Alzheimer, donde también estamos trabajando con organizaciones y asociaciones dentro también de IMI. Si vemos un poco al hilo de lo que también comentaba nuestro compañero Javier de Atos, de cuál es el interés de GMV realmente en HDP, deberíamos remitirnos al análisis de los diferentes subprogramas que se han presentado al inicio de las ponencias. Nosotros principalmente tenemos interés en tres subprogramas, el primero es el Medical Informatics, donde realmente vamos a estar atentos y vamos a intentar ver cómo acoplar todas las tecnologías que estamos desarrollando en este campo. El programa SP2, que es el de Big Brain Project, para todo el tema de reconstrucción 3D de imagen, donde ahí también tenemos motores, tenemos también tecnología muy interesante, no solamente que podamos aplicar, sino de la que podemos también aprender del HDP. Y por último, todo lo que sería la parte de Neuroinformatics Platform relacionada con el tratamiento masivo de información, masivo de datos para la obtención de información y análisis de toma de decisiones. Yo creo que es un poco la foto de dónde nos encuadramos y cuál sería el interés que tenemos en este proyecto. Nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafa. La siguiente intervención viene a cargo de la empresa IDENER, a cargo en particular de Carlos Leiva, que es responsable de implementaciones en IDENER. y nos va a hablar sobre las potencialidades de la computación neuromórfica en la resolución de problemas industriales. Carlos Leiva es ingeniero de telecomunicaciones por la Escuela de Ingenieros de Sevilla y ha ejercido su actividad profesional desde sus inicios en IDENER. En su puesto, ha coordinado implementaciones sobre organismos como la OECD, la empresa Airbus o entidades de investigación como Frankhofer. Adelante, Carlos. Buenos días a todos. Como ha dicho José Miguel, mi nombre es Carlos Leiva, soy responsable del área de la empresa IDENER. Lo primero, me gustaría agradecer primero a Ternalia por la organización del foro, al Cluster, que somos parte por esta actividad, y al CTI por la acogida que han hecho y el apoyo a la organización. Y hoy me gustaría explicaros cuáles son las potencialidades que vemos nosotros de los avances que se van a desarrollar en el marco del proyecto HBP que se pueden aplicar de cara a la industria y a los procesos industriales. Me gustaría empezar dando una gran introducción sobre la empresa IDENER es una pyme tecnológica. Se creó en 2010 como spin-off del Departamento de Sistemas y Automáticos de la Universidad de Sevilla y actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 25 personas de las cuales la mayoría son ingenieros. Se hace una apuesta bastante fuerte por un nivel formativo alto. Tenemos, de hecho, un programa interno de máster y doctorado con acuerdos con distintas universidades españolas y tenemos varios estudiantes que vienen a través de los proyectos de Marie Curie. Y la empresa ha tenido un crecimiento bastante bueno durante los últimos años. Incluso en niveles de crisis hemos tenido un crecimiento sostenido del 30% anual. Y como prueba del apoyo que hace la empresa, la I+.D., tenemos una política interna en la que el 75% de todos los beneficios de la empresa siempre se reinvierten en nuevos proyectos de I+.D. en la empresa tiene cuatro áreas de conocimiento principales sobre las que se trabaja que son el modelado matemático y simulación de sistemas, el diseño óptimo multidisciplinar, la ingeniería de control y la ingeniería de software. En el marco del modelado matemático y simulación de sistemas tenemos expertos de la compañía que se dedican a traducir sistemas industriales en ecuaciones matemáticas que nos permiten luego trabajar con ellas. Relacionado con esto también realizamos proyectos en el área del diseño óptimo multidisciplinar o lo que es lo mismo participar en la etapa de desarrollo del producto y de los procesos haciendo una optimización matemática de todas las áreas que están involucradas en la operación de ese dispositivo o ese proceso para conseguir un mayor rendimiento. En línea con el diseño óptimo multidisciplinar y siempre apoyado en el modelado matemático y simulación de sistemas hacemos también trabajo en la ingeniería de control donde desarrollamos sistemas óptimos de control autónomos basándonos siempre en una optimización del proceso matemático. Por último una de las áreas principales también de la empresa es la ingeniería de software que se dedica a dar soluciones al resto de la compañía principalmente y hacer avances en motores de cálculo o en sistemas de herramientas de IT que se usan en la optimización de procesos. Estas cuatro áreas de conocimiento se aplican transversalmente a muchísimos sectores principalmente lo aplicamos en logística biomedicina procesos químicos manufactura bioquímica e inteligencia de negocio y siempre como base la utilización matemática de los sistemas se generan productos o investigación para mejorar sistemas en esta área. Durante los siete años que lleva la empresa funcionando hemos conseguido creo que uno de los mayores retos establecer una gran red de contactos en Europa está compuesta tanto por socios que tenemos en proyectos de investigación como clientes satisfechos con los servicios y estas empresas provienen de campos y de disciplinas muy diferentes lo cual nos ha permitido ampliar el conocimiento que tenemos en el área esencial de la empresa pero también encontrarnos nichos de mercado para la tecnología con respecto al HBP y en línea con lo que los demás ponentes han dicho desde el principio estamos muy interesados en este proyecto de hecho creo que fuimos de las pequeñas empresas de las pocas pequeñas empresas que entraron en el clúster nacional principalmente nos interesan los avances en el 2007 en Performance Analytics and Computing Platform porque creemos que los avances que se hagan en esta área van a tener una aplicación directa en las tecnologías que estamos aplicando y nos va a permitir mejorar aún más los sistemas de optimización que usamos como ya sabréis porque lo han explicado a lo mejor otros ponentes en las charlas previas la computación neuroemórfica o bioexpellada se basa en desarrollar sistemas que a partir de la observación y la realización de diferentes acciones analizan la respuesta de otro sistema o del entorno que tienen y recibiendo una recompensa establece un mecanismo de acción recompensa que le permite determinar cuál es la acción óptima que deben tomar en cada momento en el que se encuentran en el que se encuentran los avances que ha habido en computación en capacidad de procesamiento en el ámbito de la computación han sido increíbles durante los últimos años y han permitido grandes avances en la tecnología se estima que para 2030 lleguemos al nivel de procesamiento de datos de algunos mamíferos esto no quiere decir que vayamos a conseguir en 2030 ordenadores que puedan replicar a uno de estos seres sino que basándonos en ciertos indicadores podríamos decir que se puede cumplir la misma funcionalidad en determinados aspectos el compañero Francisco Herrera ya ha hecho esta presentación antes y ha mencionado varios de estos hitos que creemos que son remarcables dentro del campo del aprendizaje automático la tecnología de Deep Blue que ya he comentado por tanto saltaré para nosotros también fue algo bastante relevante la tecnología de IBM Watson con la cual hicieron una demostración ganando el concurso Jopardy que es bastante conocido en Estados Unidos y lo único que quería ya me han sacado el cartel de tiempo mencionar también acerca de AlphaGo es que uno de los grandes retos que consiguieron los desarrolladores de IBM posteriormente Google es que el juego de Go no es como la jadera es que se pueda medir la capacidad que tienes para ganar en adivinar los posibles movimientos que hay en la siguiente fase del juego sino que requiere algo de creatividad y de hecho los propios ingenieros que están detrás del sistema todavía no se explican cómo el sistema ha ganado esa creatividad rápidamente cómo usamos estas tecnologías de HP nosotros en los procesos industriales voy a poner dos ejemplos muy breves actualmente estamos investigando el desarrollo de un sistema de control avanzado de procesos mediante computación neuromórfica para la industria petroquímica para adaptar los parámetros del proceso en tiempo real y estamos participando en un proceso en un proyecto de control neuromórfico que determinan condiciones óptimas para un bioreactor para maximizar la síntesis de biopolímeros a partir de CO2 este proceso es especialmente complejo porque no es un proceso fácilmente modelable sino que tiene vida interiormente tiene bacterias que hay que modelar y además estamos haciendo la optimización a nivel de diseño buscando siempre un mayor nivel de resultados por último decir que somos también una empresa muy activa a nivel de Horizonte 2020 una de las vías de financiación que tenemos para poder avanzar en los sistemas que tenemos y siempre estamos abiertos a participar en más proyectos que nos permitan o bien avanzar en los conocimientos que tenemos o encontrar nuevos nichos de mercado para las tecnologías muchas gracias muchas gracias Carlos a continuación vamos a entrar con la compañía Bitbrain donde Javier Mínguez que es cofundador de Bitbrain nos va a exponer la ponencia productos y servicios de neurotecnología en salud marketing e investigación introducirnos a Javier Javier Mínguez es profesor es catedrático de ciencias de computación y fundador del grupo de investigación en neurotecnología de la Universidad de Zaragoza es cofundador de la empresa Bitbrain Technologies y Bitbrain como supongo que nos lo expondrá es una startup activa en los campos de la neurotecnología y la neurociencia aplicada adelante Javier muy bien gracias José por la presentación y la invitación todavía soy profesor titular no catedrático solamente por matilar porque hay catedráticos también por aquí bueno pues yo os voy a contar el caso de Bitbrain Bitbrain es una empresa muy pequeñita es una startup de la Universidad de Zaragoza pero yo creo que es un caso que puede venir muy bien a este foro porque es un caso de cómo en la academia se genera un conocimiento súper 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 especializado y aparece una startup Espino de la Universidad que es capaz de coger y meterlo dentro del mercado ¿vale? entonces bueno pues salto un poco la misión la idea era que claro pues para para coger todo este conocimiento de alguna forma teníamos que salir de algún sitio nosotros ya hace mucho tiempo atrás fuimos uno de los primeros equipos de investigación desde la universidad que trajimos la tecnología de Brain Compute Interface aquí a España esta tecnología lo que hace es coger de alguna forma medir la actividad cerebral decodificar algún tipo de proceso de interés para luego hacer algo algo como en aquel momento fuimos el equipo que el segundo equipo del mundo de mover una silla de ruedas únicamente con la mente hicimos la primera teleoperación entre robots en distancias muy muy largas también únicamente con la mente y vinieron más y más prototipos hace un par de años hicimos la primera demostración experimental de que realmente la tecnología podía aprender su operación únicamente utilizando nuestra mente y bueno pues todo ese conocimiento al final generaba un valor muy grande a nivel académico y hace unos 7 años dijimos esto tiene que llegar de alguna forma a la sociedad la pregunta era ¿cómo? apareció Bitbrain es una spin-off o start-up de universidad que arrancó como buena start-up con incertidumbre máxima en producto y máxima en mercado pero la idea era coger esto y ponerlo en la sociedad y bueno pues esto realmente está pasando a día de hoy Bitbrain está activo al menos en 3 mercados tenemos 3 mercados en industrias completamente diferentes y tenemos clientes en más de 25 países y bueno la cosita va para adelante bueno yo creo que precisamente por esto por haber sido muy especializados y estar haciendo este esfuerzo de conseguir meter esta tecnología que llegue de alguna forma a la sociedad pues hemos recibido bastantes reconocimientos aquí nacionales internacionales y bueno pues también diferentes medios de un ámbito bastante científico bueno se han hecho eco de todo este esfuerzo que estamos haciendo yo quizás creo que lo más relevante es esta transparencia y es por la cual Bitbrain está interesado en este proyecto en el Human Brain Project y es hace 10 años yo estaba muy metido en temas de la Comisión Europea y el FP6 y el FP7 estaban financiando y echando un montón de dinero para que todos los académicos aprendiéramos a hacer esta tecnología que es las interfaces cerebro-computador y en todos los foros era siempre la misma pregunta ¿cómo vamos a hacer que toda esta inversión llegue a la sociedad de alguna forma? entonces en Bitbrain entendimos que podía haber una oportunidad para una empresa que cogiera toda esta neurotecnología y de alguna forma penetrase hacia adentro y entendíamos que había que cambiar cuatro cosas en primer lugar ya vale de todos estos hardwares de medida con geles agua etcétera etcétera porque eso jamás lo vamos a tolerar ninguno de los que estamos aquí sentados en una aplicación real había que hacer hardware realmente adaptado para los productos y servicios que iban a venir en segundo lugar teníamos que crear bueno pues obviamente al final si no miramos lejos íbamos a entender que todos los que estábamos aquí tendremos algún tipo de sensor encima y tendríamos que crear una infraestructura software que diera soporte a toda esta captura de datos y análisis de los mismos en tercer lugar cuando todos nosotros estemos utilizando esta tecnología cualquiera que sabe un poquito de tratamientos de datos de biometría sabe que no es lo mismo hacer un tratamiento de señal del cerebro en un laboratorio que hacerlo con un tipo andando por la calle o cuando vosotros estéis aquí sentados y teníamos que aprender a hacer ese tipo de tratamiento de datos y alinearlo con la tendencia actual de big data análisis etcétera etcétera y por último entender que muy bien que cuando hacemos academia publicamos el paper pero si esto lo queremos vender en un mercado tenemos que generar valor a alguien de una forma clara y precisa y en ese sentido era ver cómo sacamos todas estas analytics esto es lo que hemos estado haciendo y además es lo que creemos que nos gustaría seguir haciendo dentro del hub la tecnología pues a día de hoy os diría que es claramente una realidad nosotros estamos vendiendo de la tecnología en tres mercados al menos pero es que no es que lo vendamos nosotros es que nos están viniendo grandes clientes y corporaciones a pedirnos de la tecnología y se le estamos haciendo también en mercados que no tienen nada que ver con los cuales nosotros estamos a día de hoy activos entonces BigBrain pues el denominador común es el señor de tecnología y a día de hoy tenemos cuatro líneas de negocio en primer lugar tenemos una plataforma lo voy a nombrar muy alto nivel pero bueno básicamente el mensaje es mucha ciencia en laboratorios la tendencia es vamos a sacarlo fuera del laboratorio y aquí hace falta unos hardware unos software unos medios que son completamente diferentes de los que tenemos en el laboratorio en segundo lugar tenemos una solución vertical de tecnología para que las marcas creen mejores productos neuromarketing en tercer lugar tenemos una tecnología para neurorehabilitación cognitiva y finalmente estamos haciendo mucha consultoría porque nos estáis viniendo a empresas a pedirnos productos para vuestros propios mercados muy rápidamente el denominador común de la neurotecnología es ese es que a día de hoy más allá de los cuatro huevos que podemos comprar a 50 euros si nos vamos a cosas más serias hay muchos investigadores que se han dado cuenta que hay que hacer investigación fuera del laboratorio y si quieres hacer medios robustos tecnologías robustas lo que hay no vale y que hacen falta dispositivos diferentes y medios diferentes aquí nuestros clientes de este tipo de tecnologías es claramente la academia y los centros de investigación como parece que si no veis cosas no tocas nada os enseño dispositivos que hemos hecho para diferentes industrias esto de hoy es una tecnología más o menos sanitaria que ya es un EG con agua del grifo totalmente wireless y tiene una calidad que en breve trataremos de penetrar el mercado médico con ella pero quizás nuestras interesantes son Nisa se interesa por temas de automoción ahí a la izquierda tenéis la segunda la primera startup que el año pasado fue un unicornio valorada en mil millones de euros una empresa suiza que es nuestro cliente y va a entrar con unas gafas de realidad virtual con algo que va a venir en el cerebro vale para allá tenéis también está empezando a entrar por allá temas de EG en entornos con mucho ruido electromagnético biosensores y un montón de tecnologías que hemos hecho que no tienen nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver en los laboratorios vale y permiten un tipo de investigación diferente a la que se estaba haciendo hasta ahora tecnología para para temas de marcas y publicidad que duda cabe que hay un interés grandísimo por parte de todas las agencias de publicidad y agencias de marketing en complementar sus metodologías de investigación con temas neuro y hemos hecho una solución B2B para que ellos la utilicen más allá de lo que se hace yo creo que el mensaje que os traslado es que obviamente no puedes meter a todo el mundo en el mismo saco pero me viene de orgullo decir que hay empresas de investigación de mercado de toda la vida de las que llevan 20 o 30 años haciendo sus focus group y sus entrevistas de profundidad y no han salido de ahí adquieren este tipo de tecnología y están implementando en sus propios laboratorios cosas como esta utilizando este tipo de cosas para que les produzcan cuando evalúan publicidad o cuando evalúan productos pues les codificamos directamente temas emocionales aspectos cognitivos y un montón de cosas para que optimicen sus propios productos en sus oficinas o fuera de las mismas donde ya metemos tecnología en el punto de venta y en las tiendas y creemos ya mapas emocionales de engagement mapas de seguimiento que zonas de una tienda genera más interés menos y un largo etcétera de cosas que utilizan ellos directamente en segundo lugar tenemos el Evo que es la primera en neurotecnología para mejora cognitiva en humanos la tenemos patentada y a día de hoy tenemos dos mercados un mercado que es más sanitario centros de médicos y gabinetes de psicología este tipo de cosas o nos está llegando un bastante negocio por temas de potenciación potenciación cognitiva ejecutivos atletas estudiantes y una de las otras cosas más allá de la tecnología de nuevo lo que me llena de orgullo es decir que no puedes meter el termino en el mismo saco pero tenemos gabinetes de psicología de toda la vida que llevan haciendo terapia conductual de toda la vida y adquieren este tipo de tecnología y la implementan ellos mismos cogiendo a personas y tratando de mejorarlas cognitivamente esta tecnología lo que hace un paréntesis coge a una persona le hace hacer un par de operaciones detecta para esta persona específicamente que áreas cerebrales median con sus capacidades cognitivas y genera un proceso para que la persona cambie esta actividad de forma que utilice su funcionamiento y bueno pues obviamente hay un montón de cosas que hay que hacer para que ellos la utilicen que van desde cosas tan sencillas como que alguien que no tiene formación pueda usarla y entender los resultados para ponerlos en valor a su cliente como alguien que es super mega hiper 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 experto y hay que ponerle todo para que esté contento y satisfecho y se siente tranquilo con su cliente y ya para terminar más de lo mismo estamos haciendo soluciones para diferentes mercados porque empresas líderes en muchos mercados se están dando cuenta que hay un potencial muy grande aquí sobre todo cuando te vas yendo fuera del laboratorio que se llama tecnologías wearables etcétera etcétera nombro algún ejemplo muy por encima pero temas de biometría estamos haciendo para grandes empresas este por ejemplo es una que nos parece muy interesante también se hizo para una televisión aquí una productora muy muy grande que lo que quería que quería hacer era básicamente un poco es un juego pero al final pues son cosas que oye van entrando no van entrando en vez de que cuando vemos a los triuncitos haya tres personas que hagan de jurado pues que lo haga el propio público voy terminando haga el propio público de jurado con sus sentimientos que se los medimos a la gente cuando está sentada allí bueno pues son aplicaciones que van yendo y como otras algunas otras para SEAT etcétera etcétera vale y bueno pues ya para terminar yo creo que Bidlen es un ejemplo de una empresa súper súper especializadísima que está tratando de llegar al mercado y meter ahí unos productos como no se había hecho antes yo creo que estar en el hub tiene bueno no está uno que se dedica a hacer estas cosas súper súper especializadísima siempre quiere estar centra de los líderes de investigación o sea es que no hay cuestión ahí entonces eso es importantísimo en segundo lugar yo creo que el hub tiene una algo que es muy relevante y es que tarde o temprano los científicos cuando quieran empezar a entrar a hacer transferencia de resultados van a tener que meter a las industrias y si todo va bien los meterán lo antes posible para iniciar los productos así seguro que se generan proyectos en los que podamos meternos la industria y aprovecharnos de ello y finalmente y un poco más también como académico creo que todas las actividades que se generan en el hub para reciclarnos nosotros mismos y nuestros propios compañeros son ideales entre más de 100 termino muy bien gracias por su atención muchas gracias ayer nos dar las gracias a los que han intervenido ya y pedir que se suban a la mesa a Alejandro de Artica Eduardo Pareja de ERA 7 y Juan Antonio de Insight bueno empiezas tú Alejandro empiezas tú antes comentábamos en el café que vista la mesa anterior parecía que esto de la HBP era una especie de corte inglés porque nos venía uno con un equipamiento médico otro nos contaba una historia relacionada con el deep con el deep learning Javier nos ha hablado de la micro anatomía y así sucesivamente pues con la expresión que vais a ver ahora ya es que no es el corte inglés es que esto es Amazon bueno vamos a darle entrada a Alejandro Sánchez Rico de Artica Telemedicina perteneciente al grupo CMC que nos habla de las enfermedades neurodegenerativas e investigación Alejandro Sánchez Rico es director y socio fundador de Artica Telemedicina empresa dedicada a la consultoría y al desarrollo de productos servicios y proyectos llave en mano en los campos de la salud electrónica la telemedicina la informática sociosanitaria y la bioingeniería realizando una especial labor de IMAX de formación es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y tiene un MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra por el IES pues Alejandro cuando quieras muy bien pues muchas gracias José Miguel primero agradecer la invitación para hablar aquí y también la organización y al CETI por acogernos y bueno yo voy a hacer un resumen de un poco de lo que estamos trabajando en el área del cerebro y como la investigación pues que pensamos que nos lleva hacia el futuro pues en primer lugar todo ya lo sabemos que el envejecimiento de la población es algo que nos viene sacando unos números por hacerlo de otra forma en lugar de presentar las pirámides pues ahora mismo tenemos como diez personas en edad de trabajar tres en edad de estar jubilados y en 2050 que aunque está lejos es cuando estaremos todos jubilados o prácticamente todos pues habrá cuatro personas en edad de trabajar por tres en edad de jubilarse ¿no? eso ahora mismo es insostenible o sea si seguimos como estamos es insostenible ¿no? para eso está la I más D con mejoras que tienen que venir tanto en el lado de cómo haces eficiente el trabajo de la gente que está trabajando activamente pues para que lo que surge de ahí haya ingresos suficientes para cuidar a las personas mayores o sostener el nivel social que tenemos ahora como en el ámbito de los gastos por la eficiencia que tienes que tener en los cuidados de las personas y en lo que puedes hacer también en la prevención para evitar que los gastos suban por no hacer prevención adecuadamente igual toca tocar el entorno social ahora mismo estamos 65 ya estamos oyendo que 67 pues si queremos cambiar eso pues la I más D yo creo es de las formas que nos puede permitir afrontar este reto que es llegar a estos números 4-3 es insostenible no vamos a por cada persona mantener a otra es imposible esto nos lleva a que bueno que las enfermedades neurodegenerativas pues cada vez van a tener una relevancia mayor se van a ir cronificando no van la mayoría de ellas no serán tan letales a lo mejor como son ahora y cada vez serán pues más crónicas requerirán un seguimiento a más largo plazo y entre ellas pues como demencia y Parkinson pues ya se prevé un incremento grande en este tipo de enfermedades y depresión que no sería neurodegenerativa pero que es una enfermedad mental que aquí la he metido en el mismo saco pero no sería el mismo saco pues también es una enfermedad que afecta a mucha parte de la población que con la crisis habrá subido o no pero bueno que es algo que se espera que siga creciendo y con la edad de la población pues también se irá subiendo ahí nos lleva a una serie de tendencias pues tanto en el área de la prevención como en el área de los hábitos como en el tema de envejecimiento activo pues seguir haciendo cosas mientras te hace mayor y habrá gente que decida oye pues yo no me voy a jubilar porque yo estoy contento con lo que estoy haciendo y entonces pues cambia directamente el paradigma a lo que tenemos ahora en el que la mayoría de la población pues decide jubilarse pues porque quiere descansar o a lo mejor no está motivado en seguir trabajando y luego pues también llegan pues modelos de crónicos y modelos en los que cada vez se habla más de cuidado integral en el que pues los distintos profesionales que intervienen en el cuidado y en el seguimiento de los pacientes pues tienen que estar coordinados para que ese proceso sea eficiente ahora mismo como lo tenemos pues es difícil los hospitales van por un lado las organizaciones sociales van por otro hablan entre sí pero no comparten información pueden cooperar puntualmente pues por temas de que el médico o el terapeuta social pues tienen una voluntad de ayudar y de ponerse en contacto pero es algo más personal de cada uno que quiera ayudar que que esté organizado o que esté en los procesos claros pues para que el cuidado integral sea algo real ahora mismo es un poco lo que te cuenta el paciente es lo que hay nosotros hemos venido trabajamos en temas de e-health o sea TIC para salud hemos trabajado bastante en el área de Parkinson también en el de Alzheimer pues desde sistemas de gestión de pacientes a sistemas de rehabilitación etcétera y en ese contexto pues es en el que el tema del HBP pues nos resulta interesante vemos que es un proyecto de futuro y es un proyecto que en estas enfermedades pues va a tener va a tener cabida ahora mismo estamos en un proyecto coordinándolo que es el ICT for Life es un proyecto para demencia y Parkinson focalizado en el cuidado integral o sea en cómo los profesionales de distintos ámbitos de distintas especialidades tanto en salud como en el ámbito social pueden cooperar para para llevar o ayudar en el cuidado de los pacientes e integrando dentro al propio paciente que cada vez más es un agente más del propio cuidado o sea si el paciente no tiene tanto interés o no se o no se focaliza tanto en cuidarse pues puedes hacer ciertas cosas pero no puedes llegar al máximo y lo mismo con cuidadores y formales informales que en enfermedades neurodegenerativas como demencia y Parkinson Alzheimer etcétera pues nos podemos imaginar que llega un momento de la vida del paciente en el que ya es el cuidador al que hay que cuidar o sea tiene problemas de puede tener problemas de depresión pues porque hay un familiar muy cercano le ves que está deteriorándose etcétera con lo cual en el momento en que sabes que una persona tiene Parkinson su cuidador también podría ser tratado a nivel de prevención pues para llevarlo mejor según evolucione la enfermedad ¿no? en ese contexto está ICT for Life que el objetivo es tener una plataforma de cuidado integral que integre a todos estos agentes pues pacientes cuidadores profesionales con tecnología para empoderar al paciente formación temas de prevención adelantarle a lo que va a ocurrir pues para que para que ya se vaya preparando un poco en ese contexto la interacción social con otros pacientes con su cuidador con los profesionales etcétera con interfaces personalizados a la situación del paciente pues no es lo mismo a un paciente que tenga una patología concreta o a una sintomatología concreta unos síntomas concretos pues no le vas a contar formación de otros síntomas pues tendrás que adecuar todo a lo que cada persona tiene ¿no? pues hay que personalizar tanto los contenidos como la interfaz como etcétera ¿no? y luego pues bueno una serie de tecnologías que queremos incorporar aquí de sensorización y demás pues para monitorizar la actividad y los síntomas del paciente tanto en demencia como en Parkinson luego una serie de soporte al cuidador o sea según la evolución del paciente vaya teniendo una sintomatología distinta pues que el cuidador conozca lo que le viene lo que tiene que esperar cómo prepararse también tener información del cuidador de cómo ves al paciente que es algo que normalmente también los médicos muchas veces hacen y hacer un seguimiento también del propio cuidador ¿no? y luego para los profesionales pues tener información de toda esta información ahora mismo muchas veces en determinadas enfermedades vas al médico cada X meses no vas a ir todos los días obviamente y la información radica en lo que hayas apuntado en un papel o lo que hayas apuntado en una app que también puedes o lo que le cuentes tú al médico el médico no tiene más información evolutiva de lo que te ha ido bien o lo que te ha ido mal tampoco tiene información de cómo te ha ido la rehabilitación en la asociación de Parkinson de Alzheimer a la que vas etcétera pues tiene ese tipo de información muy resumida porque el médico no tiene tiempo tampoco para profundizar en muchas cosas pues tener ese tipo de información pues le puede venir nos hemos encontrado aquí hablando con pacientes pues que conocer si has tenido un divorcio si has tenido un problema social muy grande pues afecta a la medicación a los resultados de la medicación si tú no lo cuentas porque no quieres contarlo al médico pues el médico muchas veces no se entera y piensa que es la medicación la que te va mal y a lo mejor es que es el efecto social el que te está afectando bueno y luego el objetivo pues con todos estos datos con toda esa información que podemos tener los sistemas que utilicen todos ellos pues poder hacer análisis poder hacer investigación sobre ello el objetivo ahora mismo es centrarnos en tres principales escenarios en el propio hogar del paciente con la movilidad con sensores en las habitaciones en el sentido de conocer pues temas de incontinencia temas de cómo te comportas por la noche si te despiertas etcétera que en determinadas patologías pues es importante en centros de rehabilitación pues la rehabilitación que haces y toda la información de cómo te va esa rehabilitación y en centros de día que muchos de los pacientes en determinados momentos pues lo que hacen es que pasan el día en esos centros entonces bueno ese tiempo que está allí pues también tenerlo tener información sobre ello lo que vemos ya en relación al HBP es que toda esta información de síntomas toda esta información de la situación del paciente de lo que es la historia clínica y la historia social que cada vez más hablamos de juntarlas del paciente y su evolución sanitaria junto con pues lo que venga del HBP de conocer el cerebro conocer su funcionamiento su estructura etcétera pues va a llevar a investigación en patologías mentales que nos puede permitir sacar nuevos biomercadores detectar precozmente las enfermedades o antes de que vayan a ocurrir tener pues cierta noción de que pueden ocurrir pues como nos explicaban antes con la enfermedad de Huntington que hay ciertas cosas que ya puedes ir mirando pues aquí en todas estas enfermedades también puedes hacer lo mismo podremos hacer lo mismo y buscar nuevas técnicas de prevención nuevos tratamientos y nuevas formas de resolver o de apoyar a los pacientes cuidadores etcétera y también yo lo vemos yo lo veo como una parte del futuro entre la genética y todos los avances que hay ahí en la nanotecnología y todo lo que nos viene allí para poder entrar en el cuerpo también para poner la dosis donde toca etcétera todo el tema de internet de las cosas y Big Data que tenemos ya en nuestros móviles en los sensores en lo que nos contaba hace poco el compañero de Big Brain etcétera y eso todo eso gobernado por o apoyado por una inteligencia artificial que utilice toda esta información pues un poco si hay muchos libros ya sobre esto pues es un poco el futuro que nos viene como la inteligencia artificial va a llevar o va a tener un gran potencial en utilizar toda esta información y en el futuro que nos viene con lo cual yo pienso que es un proyecto de futuro un proyecto que va a ser muy crítico todo lo que se conozca de cerebro en unos años y tampoco está tan lejos yo creo que tampoco está tan lejos como para dejarlo atrás y nada más muchas gracias Muchas gracias Alejandro ahora vamos a proceder con la intervención de Eduardo Pareja que es CEO de la compañía ERA 7 Bioinformática el doctor Eduardo Pareja ha desarrollado su vida profesional en el interfaz entre la biomedicina y la informática con dedicación especial a la bioinformática entre la investigación y la aplicación y entre el sector público y también la actividad privada desde 2005 dirige la empresa ERA 7 Bioinformática caracterizada por una fuerte actividad investigadora en algoritmos y desarrollos informáticos que aplica en el campo de la biomedicina adelante Eduardo cuando quieras Hola a todos en primer lugar desde luego muchas gracias a los organizadores y también al CEDETI que nos espera aquí a todo el mundo porque bueno es estupendo poder estar aquí y contaros algo de lo que hacemos de nuestro interés en el proyecto pero sobre todo es estupendo ver como el proyecto hemos aprendido varias cosas que no sabía a pesar de estar en el hub y ver como realmente es algo que desde muchísimos puntos de vista muy diferentes converge en el interés del cerebro porque realmente y como decía el corte inglés Amazon y de todo aquí cabe de todo siempre que al final el punto de mira sea avanzar en el cerebro yo nuestra empresa como ya comentaba José Luis pues solamente somos una pyme y lo que hacemos es secuenciación masiva adaptado a tanto biomedicina como cualquier otro entorno o sea analizamos datos de genomas transcristomas metagenomas etcétera con todo eso pero especialmente nos hemos focalizado en microbiología y especialmente en bioinformática y dentro de microbiología yo lo que voy a hacer aquí hay poco tiempo pero creo que es muy interesante como para contar que es esto del microbioma voy a hacer un poco de lo que los americanos llaman evangelista del tema o del término o de la tendencia entonces es algo en que estamos muy centrados no es lo único que hacemos pero sí que creemos que además tiene un especial interés en el tema del cerebro bien esto de que empieza el 13 de mayo la revolución del microbioma no es por poner una fecha al azar y por cierto esto ya pues lo que he comentado nosotros nos definimos fundamentalmente como genómica bacteriana en el microbioma por decir algo más de nuestra compañía y está aquí también mi compañero de Granada al final en Granada veis que se hacen se hacen algunas cosas aunque estemos por allí por el sur y tal y estamos en Granada y estamos también en Massachusetts y como decía el 13 de mayo ¿por qué? pues porque este año el año pasado 2016 el 13 de mayo la administración Obama anunció la iniciativa de microbioma y precisamente nos pareció muy sorprendente al que estábamos en esto porque con el rango de iniciativa como había sido la medicina de precisión o la iniciativa Brain yo tuve la suerte de estar en el lanzamiento y esto es como os comentaba a nivel de toda esta iniciativa pues está también la de microbioma y que yo sepa es la última gran iniciativa que se lanzó por la parte de la oficina esta americana y la mejor definición quizás para microbioma la que daban ellos en el día del lanzamiento que es esta microbioma son comunidades de microorganismos que están pues por cualquier sitio o sea plantas seres humanos animales sitios lo que sea no solo la Casa Blanca sino que por ejemplo esto salió a final del 16 una clínica decía que la revolución biomédica para el 17 que veía más importante era la del microbioma la directora de un fondo de capital riesgo o la CEO de unos 600 millones de euros que además tiene destinados 150 millones de euros para invertir en microbiomas pues decía en 2016 esta frase que el microbioma será tan grande como la biotech en 10 años y eso se debe a que microbiomas son todos los microorganismos pero lo que más conocemos y más fácil estudiar son bacterias y claro la cuestión es que las bacterias están por todo sitio el mar está lleno de bacterias toda la tierra por el aire está lleno de bacterias todos los organismos vivos tienen bacterias por tanto hay interés de todos los sectores o sea el microbioma humano desde luego hay mucho pero también microbiomas medioambientales industriales de lugares como hospitales lo que hay en un smartphone de microbios lo que hay en trenes en aviones etcétera esto si fijaros la explosión de publicaciones si buscáis en PADMED la palabra microbioma pues ahí está totalmente reciente explosión centrándonos en humano que es lo que nos interesa y del cerebro específicamente en humano se le llega a dar esta denominación como el segundo genoma o el último órgano y algunos hechos de estos curiosos son como que el microbioma que portamos tiene 100 veces más genes que los que tiene nuestro genoma todos llevamos pues del orden de un kilo un kilo y medio de bacterias incorporadas y hay 10 veces más células bacterianas que humanas esto se ha aproximado pero es para hacernos una idea y esto si que me parece bastante importante esto si tiene que ver bastante con el cerebro más del 10% de las moléculas pequeñas metabolitos como queramos que llevamos en la sangre normalmente proceden de las bacterias intestinales cual quiere decir que nuestro intestino es una máquina continua digamos de fabricación de drogas o de fármacos que afectan en todos los sitios y desde luego en el cerebro el microbioma humano no es solo el intestinal que es el más estudiado y el más llamativo hay diferentes microbiomas con composiciones diferentes en la boca en la piel en trasturinarios en vía aérea en la vagina o en la leche materna y esto es un ejemplo de cómo hemos coevolucionado con el microbioma los humanos por ejemplo hay cosas muy bonitas de este tipo de escritas la vagina cambia poco tiempo antes del parto de qué bacterias están por allí para que el niño al pasar por el canal del parto coja las que necesita y posteriormente la leche materna le va pasando al bebé bacterias desde el intestino de la madre y en oleadas que son las necesarias para los cambios de alimentación que tiene o sea hasta ese punto como un ejemplo es una maravilla como el microbioma no somos lo que somos somos nosotros y nuestros microbiomas por tanto al final tú necesitas tener un microbioma sano y si está mal pues las cosas van mal esto es una lista nada exhaustiva de patologías relacionadas con microbiomas relacionadas no quiere decir causadas a veces será causadas medianamente causadas o que acompañan cambio en el microbioma etcétera y yo aquí de esa lista que es una lista de hace algún tiempo y no está digamos especialmente diseñada para esto estaban estas enfermedades porque enfermedades metabólicas diabetes etcétera pues todo el mundo lo esperaba un poco que tuviera que ver con microbiomas pero si ha sido más sorpresa saber que tiene que ver con autismo con Parkinson con el ictus o con cloroximul hecho llamativo ratones a los que les quitas el microbioma intestinal no tienen barrera matoncefálica sabréis mucho pues hacer una separación clara del sistema nervioso central o recientemente se ha visto que haciendo inmunoterapia de cáncer muy importante hoy día en ratones y en humanos se está viendo ya también el efecto de la inmunoterapia depende de qué clase de microbioma tiene el sujeto o el paciente o como la recuperación de un ictus en ratones un ictus experimental depende de que se le haya tratado previamente con antibióticos depende de un cambio en el microbioma por otro lado hay una serie de cosas que en la otra dirección influencian el microbioma desde luego los antibióticos la dieta el genoma de cada uno el sistema inmune muchísimo el ejercicio tener mascotas padecer infecciones la edad hasta el jet lag la hora del día cambia el microbioma y bueno nosotros lo que hacemos es este tipo de análisis especialmente esto y también relacionado con inmunogenómica porque y lo he comentado aquí por dos razones una sistema inmune tiene que ver mucho con con el microbioma pero es que también hay una cosa muy reciente o relativamente reciente se ha demostrado que en el sistema de uso central se expresan los receptores de antígenos de células T de forma que hay todavía por conocer porque tenemos un énfasis muy grande en la comunicación sinástica en la comunicación eléctrica en las redes pero tenemos mucho que conocer de enorme diversidad molecular en células bueno voy a ir rápido sí que no quería dejar de comentar hoy que estamos en el CDT como tenemos un proyecto financiado por el CDT Interconecta sobre microbiomas de boca y sangre en infarto agudo de miocardio y desde luego que estamos muy metidos en temas de investigación como todas las pymes pues que estemos por aquí bueno y aquí pues hay al final hay una serie de descripciones recientes que indican claramente y yo pues si alguien me ha interesado ya lo paso para no abusar del tiempo la enorme diferencia y los mecanismos por los que el microbioma y el cerebro tiene que ver por ejemplo neurotransmisores producidos por bacterias y yo creo que ya acabamos para no pasarnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Eduardo y ahora vamos a proceder a la última de las presentaciones a cargo de Juan Antonio Carreira director de innovación de Insight que nos hablará sobre la fabricación hardware y software avanzada para dispositivos electrónicos y sensórica aplicada Juan Antonio Carreira es ingeniero de telecomunicaciones para Politécnica de Madrid fundador de una empresa de ingeniería ha sido gerente de IMASD director de desarrollo de innovación en varias empresas multinacionales y jefe de proyectos internacionales entre otras funcionales Juan Antonio cuando quieras muchas gracias Josémi buenos días a todos en primer lugar agradecer evidentemente a los organizadores y al CEDETI porque yo hace veintitantos años trabajaba aquí entonces desde la perspectiva de desarrollo tecnológico me pasé a la industria me pasé al IMASD de la industria y desde entonces venimos haciendo pues una aplicación al mundo industrial de todos los avances que se han ido haciendo desde el punto de vista de investigación entonces realmente yo en enero del 2014 cuando recibí la carta del ministerio que nos invitaba a esto lo primero bueno evidentemente recibir la carta del ministerio siempre te preocupa es decir un ministerio de economía que te manda una carta la primera vez además en la vida entonces bueno pero fue para invitarnos a participar en el hub inicial y para realmente intentar llevar todas estas experiencias de la investigación al mundo de la industria al mundo de la manufactura al mundo de la producción electrónica de placas de dispositivos de sistemas entonces desde este punto de vista nosotros hemos ido bueno pues aquí está un poco todo lo que hemos ido analizando viendo desde la perspectiva de sistemas inspirados sistemas TIC inspirados cómo funciona el cerebro humano cómo se modeliza eso de alguna manera la resiliencia es decir los sistemas resilientes ha sido uno de los temas que más nos ha impactado porque es realmente la capacidad de autogestionar y de recuperación adaptativa de los propios sistemas frente a cambios entonces algo que ocurre continuamente en la industria modificaciones de procesos por fallos por impactos traumáticos de cualquier error y realmente que los sistemas se puedan autorecuperar es una especie de autocuración nos ha significado unos avances importantes en estos años realmente en estos últimos tres años hemos investigado en temas de simulación sinergias con otro grupo de investigación evidentemente para intentar hacer esta revolución en el campo de la salud y en el campo en fin desde el campo de la aeronáutica trabajamos para Airbus trabajamos también en sectores de electromedicina o sea se hacen máquinas de todo tipo en las cuales se van incorporando de una forma digamos casi natural y eso es un poco el éxito del Hub toda esta investigación neurocientífica que está detrás del HBP entonces ¿cómo incorporar esto en sensórica aplicada a sistemas ciberfísicos a lo que es IOT nosotros llamamos el IOT es decir Industrial Internet de las Cosas y ahí se están haciendo y se han hecho ya ahora vais a ver al final de la presentación sensores concretos en donde se fusiona el objeto con el electrónico con el software embebido para emular ese comportamiento humano de alguna manera entonces a partir de ahí pues bueno pues hemos ido viendo iniciativas de IMARDE a las que no me voy a extender ya se han comentado sobradamente aquí es decir para la toma de decisiones para relacionar ese comportamiento humano con los procesos cognitivos y trasladarlo de alguna manera a esas entradas y salidas de los ordenadores de las máquinas industriales para captar datos analizar cómo se modifican cómo se modifican los parámetros de producción y cómo es realmente la optimización buscando la máxima productividad de nuestras propias máquinas estos sistemas de montaje tenemos montajes de placas SMD multicapas algunos de los sensores vais a ver ahora pues ya se han metido hasta 16 capas 16 capas con lo cual en un centímetro cúbico somos capaces de meter bastante computación electrónica entonces a partir de ahí pues todo el tema también se ha analizado los interface como se ha hablado a lo largo de la jornada sensórica de cómo interfasear digamos el cerebro humano con las máquinas sin pasar por los típicos periféricos que todos utilizamos rotón, teclado, etc. al final para ayudar al trabajador de la industria o sea nosotros al final hablamos de un concepto llamamos la persona aumentada el hombro aumentado se habla en la literatura ahora mismo en alguna publicación he visto en el sentido de que realmente lo que estamos haciendo es como la realidad aumentada estamos potenciando a la persona con gafas que le dejan ver más allá de lo que sus propios ojos son capaces o con sistemas que son capaces de enviarle información sensorial de lo que está ocurriendo en su entorno es un poco luego lo vais a ver más concreto a partir de ahí todo lo que es Human Computer Interface las líneas que se han ido estudiando como se han comentado pasarla muy adelante y yo quería llegar a este punto que es un poco lo que nosotros al final hemos plasmado nosotros tenemos un planteamiento industrial muy pragmático es decir dónde llevar toda esta investigación a resultados concretos de la industria entonces hemos hecho unas redes de sensores en las cuales realmente se está emulando la sinapsis de las neuronas al final hemos hecho tres tipos hablaba esta mañana el profesor Javier del CSIT de los tipos de neuronas que tenemos nosotros hemos modelizado tres que sería una célula coordinadora que es la que veis aquí el color rojo que realmente pues maneja una submalla a su vez de células llamemos sensoriales hacemos ese símil entre neurona y sensor sensorial que proporciona servicio de direccionamiento que tiene la problemática de la alimentación pero como esta es una célula coordinadora que además es la que se conecta con el mundo IP se conecta con internet y por tanto con otras células sensoriales de este estilo con macro células de cualquier parte del mundo o sea esto es un efecto que realmente se nos escapa ya de las manos pero esta célula coordinadora a su vez vive de la información que le dan las células enrutadoras que son las células azules que permiten esa interconexión entre células para extender la red es la que hace el multihop el routing el reenrutamiento desde otras células o al final estas células azules son capaces de son tres sectores en definitiva son emisores receptores y funcionan con su propia información o con la información que viene de otras células con lo cual son capaces de buscar caminos para llegar a la célula central coordinadora de tal manera que la información no se pierda nunca y por último tenemos las células sesoras del end device que son las amarillas que es la pura captación del dato físico el dato puede ser un dato físico industrial la temperatura de una sala de lo que son las pulsaciones o lo que son las frecuencias de los rotores o cualquier otro elemento mecánico o puede ser evidentemente un aspecto sensorial si lo integramos en una máquina de electromedicina relativa y conectada al cuerpo humano entonces en este sentido evidentemente se ha tenido que hacer toda una protocolización de los distintos niveles de conectividad es decir para transmitir lo que son las sinapsis al final en el cerebro humano es química o eléctrica nosotros al final lo hacemos por radiofrecuencia esa emisión entre células se están comunicando por radiofrecuencia de ultra bajo consumo y corto alcance entonces significa que al final la información se extiende con muy poca potencia realmente utilizamos en nanovatios en la potencia de transmisión de estas células de tal manera que por mancha de aceite que es el paradigma también se habla de hormiga hormiguero el paradigma hormiga hormiguero va a estar transmitiendo la información es decir entre células que no consumen mucha energía porque uno de los problemas evidentemente es la alimentación estas células finales pues tienen que ir alimentadas con baterías también con galgas extensiométricas hemos hecho pruebas con temas piezoeléctricos para que con la vibración de las propias máquinas donde están los sensores se autocarguen y de esta manera se alimenten eléctricamente y puedan transmitir se ponen en reposo cuando no tienen eventos con lo cual no consumen energía y son capaces de establecer redes tremendas y aquí hay aplicaciones como muy claras y muy concretas para el tema del cuerpo humano para el tema de la agricultura o sea estos sensores se están paquetizando en epoxis en pequeños en pequeñas esferas totalmente impermeables estancas y se pueden repartir por los campos de trigo por los campos de cultivos por cualquier tipo de invernadero o de cualquier tipo de planta industrial que necesite recolectar datos y estos sensores al final son capaces de emitir señales de llevarlas al nuevo coordinador y tomar datos en fuente de las otras herramientas que ya habéis visto esta mañana entonces bueno realmente yo aquí el mensaje al final es que con todo esto hemos hecho prototipos hemos hecho escadas para que sean cosas tangibles enseñables se va a ese modelo de persona aumentada que es capaz a nivel industrial de estar conectado con todo de recibir información de optimizar sus procesos de ser más eficientes de que la máquina le ayude de verdad en su trabajo un poco en base a todos estos modelos